¡Ojito amigos que os traigo novedades de NBA 2K21! ¡Muy buenas a todos! Si hay que veréis, estamos con un nuevo vídeo con información fresquita, fresquita de NBA 2K21. Como ya sabéis, siempre por esta época del año, va saliendo información del próximo NBA 2K. Siempre con cuenta gotas, porque aún es muy pronto, pero poco a poco vamos teniendo información nueva, tanto del juego para la actual generación de consolas como para la nueva. Pero antes de nada amigos, os recuerdo de que os podéis suscribir totalmente gratis, que por cierto ya somos 150.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, sois enormes. Por lo que os podéis suscribir, lo dicho, totalmente gratis a este canal de YouTube, donde traeré toda la información que va saliendo de NBA 2K21. Además, como cada año, volveré a probar el juego en exclusiva antes de su salida, 3D Gameplays exclusivo, mi review, etc. Así que, ya sabéis, suscríbete, que es totalmente gratis. Lo mismo mañana no lo es. Que por cierto, si te perdiste el tráiler de NBA 2K21 en PlayStation 5, porque has estado desconectado de la vida, aquí arriba a la derecha te dejo el enlace, ¿vale? A la lista de reproducción de NBA 2K21 con toda la información que ha salido hasta la fecha. Clica ahí, porque ahí está publicado absolutamente todo. Comenzamos el vídeo con la nota de prensa que proporcionó NBA 2K a los medios, con la siguiente información. Es que Anthony Davis, el jugador de portada actual de NBA 2K20, fue el que anunció cuando se van a anunciar las portadas de NBA 2K21. Sin duda, lo más interesante de la nota de prensa es que se hace oficial que va a haber 3 jugadores de portada en NBA 2K21. Ahora hablaremos de ello en profundidad. Y amigos, con este vídeo de TikTok se anuncia cuando van a hacerse oficiales los jugadores de portada. Como podéis ver, amigos, el día 30 de junio, el 1 de julio y el 2 de julio se van a anunciar quiénes son esos 3 jugadores de portada de NBA 2K21. Y claro, la gran duda es, ¿tendremos a esos 3 jugadores en una misma portada como ocurrió en NBA 2K13 con Blake Griffin, Kevin Durant y Derrick Rose? Porque claro, la nota de prensa deja muchas dudas. No se sabe si vamos a tener realmente este formato de portada. Y por otro lado, también tenemos la opción de que ocurra lo que sucedió en NBA 2K12. Que por un lado teníamos la portada de Magic Johnson. Por otro lado, la portada con Larry Bird. Y por último, pero no menos importante, a Michael Jordan. Tú eres realmente el que decidía qué portada te llevabas a casa. Ibas a la tienda, tenías las 3 opciones y te llevabas el que tú querías. Lo cual era una auténtica locura. Evidentemente, también tenemos la otra opción de lo que lleva ocurriendo en los últimos años. Y es que siempre tenemos en la edición estándar del juego a un jugador de portada. Y en la edición leyenda tenemos a otro jugador. En este caso, por ejemplo, en NBA 2K20 tenemos a Anthony Davis como jugador de la edición normal, la edición estándar. Y luego tenemos la edición leyenda a Dwayne Wade. Así que amigos, quiero que me deis en los comentarios qué opináis al respecto. ¿Qué jugadores creéis que van a estar en portada? Y sobre todo también que me digáis en qué formato creéis que van a salir. Es decir, 3 en una sola portada, 1 por cada edición, lo cual querría decir que vamos a tener 3 ediciones diferentes. Os leo en los comentarios. Y ahora estaréis diciendo, vale, Aikris, en los comentarios acabo de decir quién creo que va a salir en portada. Pero mojate tú, ¿quién crees que va a salir? Pues amigos, mi apuesta, ya os sabéis cuál es, es que Kobe Bryant va a salir como jugador de la edición leyenda. Una hipotética edición leyenda, porque ya os digo, no sé cómo van a plantear todo esto. Por otro lado, también creo que vamos a tener a Zion Williamson. Y diréis, ¿por qué? Porque es el jugador que utilizaron como anuncio del NBA 2K21 de cara a PlayStation 5. Ya pasó con LeBron James cuando anunciaron NBA 2K14 de nueva generación y fue la portada del juego. Así que no sería de extrañar que tuviéramos a Zion Williamson. Y por otro lado, si tuviera que apostar por otro más, apostaría por Ben Simmons. Porque es un jugador que ya ha salido en el anuncio del NBA 2K21 con diferentes influencias a nivel mundial. En el que aparecía, por cierto, mi amigo Vitu. Así que, ¡cuidado! Otro aspecto que ya se conoce de manera oficial es el tema de la salida de NBA 2K21 para PlayStation 4 y Xbox One. Es decir, la actual generación de consolas. Y es que, amigos, va a salir en septiembre. Tenemos el miedo que con todo el tema del coronavirus se retrasara el juego. Y no, va a salir en septiembre. Lo que no se conoce, os digo, es la fecha exacta. Pero, vamos, lo más probable es que sea la primera semana de septiembre como se viene haciendo habitualmente. Y TVS ha hecho oficial de que NBA 2K21 para la no generación de consolas va a salir en navidades junto a la consola. La PlayStation 5 o Xbox Series X. Así que, ya os digo, habrá que estar muy atentos para saber lo exacto que sale en ambas generaciones. Pero, al menos, ya podemos hacernos a la idea. Como cada año se especializa captura de movimientos, de nuevas animaciones, de crossovers, de triples, de mates, etc. Y, amigos, se han publicado, pues, animaciones de mates que se han capturado para NBA 2K21. Porque, yo no sé si os lo dije, amigos, pero NBA 2K21, según palabras textuales, en la versión de PlayStation 5 es un juego que se ha creado y rediseñado desde cero. Y ya ahí, tú ya, pues te puedes imaginar lo que tú quieras. Pasamos a la siguiente noticia y es que, por primera vez en la historia de NBA 2K, amigos, cuidado. La Melo Ball, James Wiseman, Onyeka Okonwu, Anthony Edwards, etc. Jugadores que aún no forman parte de la NBA, ya están en NBA 2K20 con sus caras escaneadas. Cuidado. Y todos ellos ya están disponibles para jugar en el modo Mi Equipo, en el modo My Team, en la colección que se llama Next. Ya os digo, esto es algo histórico, no me ha pasado realmente nunca. Y además, esto ya nos prepara para ver cómo van a ser sus caras escaneadas de cara al próximo NBA 2K21. De hecho, esta colección sale justo el día en el que hubiera sido el draft de la NBA. Que, lamentablemente, pues se ha suspendido como también se ha suspendido la NBA real y se ha aplazado. Así que toca esperar para saber en qué posición va a quedar la Melo Ball, James Wiseman, etc. Pero ya os digo, esto es muy interesante porque ya conocemos cómo son sus escaneos faciales de cara al próximo NBA 2K21 en su versión de PlayStation 4. Porque, evidentemente, en PlayStation 5 va a lucir esto de auténticos locos. Y antes de acabar el vídeo, amigos, tengo que comunicaros un tema importante. Y es que 2K España por fin tiene cuenta oficial propia del videojuego de NBA 2K. En el que no solamente van a anunciar novedades de NBA 2K21, sino que, por ejemplo, del juego actual van a ir sacando códigos de vestuario para el modo My Team. Es decir, los Locker Coach. Van a ir sacando sorteos, información exclusiva que va a haber próximamente de eventos, etc. Así que seguid. Ahí tenéis la cuenta de Twitter de arroba NBA 2K España. Y en pantalla también tenéis la cuenta de Instagram, NBA 2K España. Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de todo, pues seguid a estas dos cuentas, que son las cuentas oficiales de 2K en España. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta. Puesto a comentar, no os pensáis que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal, pero no, pero nada. Ya sabéis, aquí voy a traer toda la información que va saliendo de NBA 2K21. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chaval. Chau.